Espera, vamos a hacer algo. El 23 de octubre... Ah, cierto, que están tocando. Si, estamos tocando, presentando el disco, y en esta ocasión vamos a presentarlo como oficialmente en el Rojas, el martes 23 de octubre, a las 21 horas. ¿Vuelven los ciclos del Rojas? ¿O es una fecha extraordinaria? Hay fechas, pero no es un ciclo. No, es como de presentaciones. Creo que hubieron algunos... Qué lindo lugar para presentarlo. Está bueno, está bueno. Realmente hemos visto en otra época, por eso te preguntaba Leo, porque hemos visto hasta... Chique Polotov. Los peligrosos gorriones, sin juegos... Masacre. O sea, buenísimo. Sí, está bueno. Muy buen lugar. Y bueno, los invitamos, obviamente, para ese día. Vamos a estar tocando con Duradé, que es una banda de Rosario, van a abrir ellos. Y bueno, los esperamos a todos. Repetí la fecha, repetí la fecha ahora. Martes 23 de octubre... ¿A qué hora? 21 horas. Arranca puntual, negro, porque al negro hay que laburar, eh. Sí, sí, puntual. Aparte presentación del disco, acá como corresponde. Ahí está. Va a haber un par de invitados, todavía no sabemos bien, pero seguramente... ¿Y alguna otra fecha de lo que queda del año? Después tenemos acá, en Buenos Aires, el 3 de noviembre, en el Teatro Colonial, con Luzín. Y después, bueno, vamos a tocar Montevideo, en Córdoba, en La Plata... Todas las fechas en la web, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en MySpace también, ahí están las fechas actualizadas. Perfecto. Bueno, Marcas Invisibles. Muchas gracias, chicos. De nada. Marcas Invisibles. Muy debajo del... No sé si las que no están las llaves en la piel, todos sabemos que están allí... Me sumerge en medio sueño, quiero eternizarme allí y no despertarme en este abierto gris. Hoy prefiero dormir Quiero que septiembre llegue al fin No quiero morir En este invierno triste y tonto No me siento ser yo Todo el tiempo Necesito una respuesta No comprendo algunas cosas Y no encuentro explicación Por qué estoy mareado En un mundo estático Estas marcas invisibles No se pueden esconder Todos sabemos que están allí Se pueden perseguir Quiero que septiembre llegue al fin No quiero morir En este invierno triste y tonto No me siento ser yo Todo el tiempo Busco respiración Todo el tiempo Necesito una respuesta Quiero que septiembre llegue al fin No quiero morir No quiero morir En este invierno triste y tonto No me siento ser yo No me siento ser yo No quiero morir Pinterama Estuve en que sea lo que el rock quiera Repetí la fecha del 23 Martes 23 de octubre Presentación oficial de Resiste Centro Cultural Rojas Corrientes al 2000 Ahí va Todo eso es Resiste Chao Buenísimo Hagamos la foto de rigor Bienvenido Desperado Gracias.